¡Hola a todos! Hoy os traigo un truco elevador en Modern Warfare 3 con escudo en el mapa de Interchange o Interchange, como queráis llamarle. Y bueno, como todos los elevadores necesitamos el escudo antidisturbios con el cuchillo de arrojadizo, silencio y mortal pro y es recomendable tener la inserción táctica. La verdad que este truco es como salir del mapa pero sin salir del mapa, o sea, llegaremos a un punto en el que nadie puede llegar pero realmente no estamos fuera del mapa o al menos yo no he conseguido salir. ¿Vale? El enemigo tenemos que situarlo en este punto de aquí, ¿vale? Justo aquí. Bueno, como podéis ver en el suelo hay un hierro en el suelo que eso es lo que va a hacer que salgamos disparados hacia arriba cuando hagamos el teleport shot. ¿Vale? En este truco concretamente no hace falta ni la MOAB ni hace falta nada. Simplemente cuchillo arrojadizo y escudo antidisturbios, ¿vale? Y bueno, y el silencio y mortal pro y la inserción. ¿Vale? Y simplemente venimos aquí e intentamos hacer el teleport shot que es pulsando el R3 y aguantando el R2 que es el de acuchillar primero y luego aguantar el cuchillo arrojadizo, ¿vale? Para los que no tienen PS3. Bueno, como podéis ver ya estamos aquí arriba. Pongo la inserción. Lo que pasa es que no puedo continuar hacia adelante ya que hay una para invisible. ¿Vale? Aquí podéis ver el modo cine. Y bueno, no... Bueno, la cámara libre. Y claro, no puedo continuar hacia adelante porque hay una para invisible y en el otro lado también. Podemos llegar al coche y estar por aquí pero no podemos hacer mucho más ya que, como ya digo, hay una para invisible y no se puede pasar. No sé si alguien habrá probado de poner algún paquete y luego hacer el teleport shot desde aquí arriba. Yo al menos no lo he intentado, la verdad. He estado probando así un poco por aquí pero no he podido hacer mucho. Y bueno, como ahora veréis, lo que es el truco, podemos bajar abajo a la zona de abajo, ¿vale? Una vez estamos aquí a la del coche, hay un hueco por el cual nos podemos dejar caer y llegar a una zona inaccesible. Bueno, es más que nada por curiosear el mapa ya que, bueno, está un poco limitado este truco, no podemos hacer mucho. Y nada, ahora veréis que, bueno, me dejo caer por ese hueco, ¿vale? Que es donde está aquí abajo justo el camión cisterna, este de color rojo, el que está debajo. ¿Vale? Que es esta zona de aquí. Y bueno, normalmente cuando estamos por el mapa no podemos llegar a esta zona. Pero bueno, tampoco sirve de mucho, la verdad. Esto es más que nada para partida privada y por diversión, por curiosear un poco el mapa, como ya digo siempre. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.